Ah, encerrado en esta jaula, inspirado por la jaima abrigado por la noche fría cerca del Guadaira el talento que lo traigan, la gracia del juego es que tú llenas el local pero no sabes hacer magia este es bueno pero copias al que plagia yo me sé tus datos, no aprobaste la gimnasia y quieres ser guardián de la cultura mira hermano, sin saber literatura escribo un libro de acrobacias me quedo el sábado ardiendo, el domingo hay magma seré feliz cuando al fin me funcione el karma pa' ti soy don David, que sabes de mí yo sé de ti, que llevas 20 años sacándole pasta al trauma yo no escribo, me arranco trozos de alma y de vez en cuando viene el ego puto y sus descargas decirme que te avise cuando fardas que hay mil adolescentes estafados que te pagan la sustancia en la estancia, en la tierra pocas veces vi justicia yo soy más de caricias que de armas los altos y las picias, tal más ladrón merece calma el síndrome Leticia, braguetazo y a vivir de la finanza los que apostaron por mis hijos compraron sudor sangre y lágrimas, 1213 páginas de amor al arte sé cuando lo estoy haciendo bien yo no sueño con dos coches y un chalet, ya lo sabes mañana volveré otra vez quiero resacar de ti el valor que necesito ahora mucho más que ayer perdido la obsesión tal vez al ver pasar las horas exprimiéndome pues sé que me estarás sintiendo ahí fuera en la distancia 20 años de canciones enfocadas en los raperos, se pasó de moda el rap, se dejó de hacer dinero y ahora en la distancia ahora todos son filósofos, mártires y guerreros arrancando el aplauso fácil con frases de quinceañero si lo que quieres es mover el cuello y ligarte a una tipa a un tipo en mi concierto no pierdas el tiempo, vete pal Festi que hay rames y cocaína y con suerte al montar la tienda te enrollas con las vecinas conmigo no te sube el autoestima, no compitas contra mí, hazlo por ti, fuerza la máquina hay más alternativa, las cuatro palabras mágicas, nigga no me intentes imitar que te lastimas la vida es rápida, quieres subirte encima o quieres ver a los demás volar perdido en la neblina refugiado en el alcohol como Karina unos dicen que es virtud, yo lo llamo disciplina mañana volveré otra vez quiero resacar de ti el valor que necesito ahora mucho más que ayer perdido en la obsesión tal vez al ver pasar las horas exprimiéndome pues sé que me estarás sintiendo ahí fuera en la distancia mañana volveré otra vez quiero resacar de ti el valor que necesito ahora mucho más que ayer perdido en la obsesión tal vez al ver pasar las horas exprimiéndome pues sé que me estarás sintiendo ahí fuera en la distancia en la distancia ¡Suscríbete al canal!